Día de luz Fiesta de sol y el barquiño que se va Sobre el suave azul del mar Todo es calor, todo es amor Y este barco por el mar Navegando sin cesar, sin intención Nuestra canción va saliendo de ese mar Y este sol, todo está en su luz Todo está en su luz Y este barco por el mar Atardece, se cansa el sol Y el barquiño lame el mar Tiene ganas de cantar El cielo azul, islas del sur Y el barquiño corazón Susurrando su canción Todo este mar, toda esta paz Y esta calma que me va a matar El barquiño va Y la tarde cae El barquiño va Y la tarde cae El barquiño va a matar Y la tarde cae Y la tarde cae Gracias por ver el video.